He decidido que voy a hacer una rifa, porque prefiero que esté en tu garage y no en el mío. Ella quedó muy desfalcada, todavía estamos pagando los papás cosas de ella. Mi coche sigue parado en el garage, si quieres voy a poner el link que te lo quedes. Prísima actriz Kate del Castillo está rifando su auto, así es, tú y cualquiera de las personas que están viendo este video se pueden llegar a ganar. Un Lexus 500 LC, un automóvil de lujo al cual tú puedes adquirir comprando un boleto de tan solo 50 dolarcitos. Esto es de no creerse, pues a través de sus propias redes sociales, Kate del Castillo presentó un video dando a conocer el lujosísimo auto. Al parecer ella lo tiene abandonado en su garage y dice en redes sociales que ya no lo quiere tener y que prefiere que uno de sus seguidores se lo gane. El boleto solo cuesta 50 dólares, pero como ella lo tiene en su lugar de residencia, es decir, Los Ángeles, California en Estados Unidos.